Este juego se llama Oromeo y Espadieta. A cada uno le voy a dar una carta. Esta carta va a ser suya y solamente la ve. Y ves a estar corriendo por todo el gimnasio. Entonces, cuando yo diga ya, la persona que tenga el hilo de oro es Oromeo y la que tenga el hilo de espalda es Espadieta. Entonces, Oromeo va a ir a juntarse con Espadieta. Y todos los demás tienen que estar atentos de cuando vean a dos personas que salen corriendo ir a pararlas y a separarlas para que no se unan. Es una variante del juego de Oromeo y Espadieta. ¿Todo claro? Vale, pues vamos a formar una pila y yo voy a dar una carta rápidamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis Enrique! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!